¿Por qué te caía mal, Matilda? Pinche gente a todo le haya, güey. La troncha a toros, se maman. ¡Juguito! ¿Qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo a las mejores tronchatoros tiktokeras. Y que jalan trenzas y avientan niñas por la ventana. ¡De la galaxia! Espero que les disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Por fin trae camarones grandes! ¡Ah, no mames! ¡No, bro! ¡Dale su lechita, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Qué feo! ¡Su mami lo sabe estar buscando, güey! ¡No mames! ¡Qué feo, güey! ¡Tiene que haber algo a lo que Taylor Swift le tema! ¡Ah! ¡Ah, la madre! Se dice mucho eso de ella, ¿no, güey? ¡No mames! ¡Sí, sí! ¡Qué mal pedo, la neta! ¡No mames! ¡Mejor le compro un zurdo a mi morrillo! ¡No mames! ¡Carriola Travel System Azul Marinor 22,000 baros, güey! ¡No mames! En mi vida he visto 22,000 pesos juntos. ¡Desayuno de campeones! ¡Upa! ¡Con el castrol, güey! ¡Para que te sirvan chidos los pinches pistones, güey! ¡No mames! ¡Sólo pido una cosa cuando yo muera! ¡Y es que hay gatel en el cielo para ver a mis águilas! ¡A huevo, güey! ¡Y llegando ahí con San Pedro le voy a hacer la cuautemiña, güey! ¡Ódiame más! ¡La Taylor Swift y Rubén Albarrán! ¡No mames! ¡Sí se ve que trae palanca de 16 cambios, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quién sabe! ¡A lo mejor también frena con motor! ¡Mi compa! ¡No te vayas a ilusionar tan rápido! ¡Yo! ¡Grabiela! ¡No mames! ¡Ibisle! ¡Pendejo y disléxico, güey! ¡Bueno, me refiero al tatuador, güey! ¡Cuando me estoy rasurando la panoquia con la cámara del celular! ¡Y empiezo a ver muchos corazones volando y comentarios! ¡No mames! ¡Imagínate, güey! ¡Que empiece una transmisión en el TikTok! ¡Nunca cambies diamantes por recoger piedritas! ¡Que algún día esos diamantes valerán más que esas piedritas! ¡Valerán! ¡Valerán! ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡Está cabrón las redes sociales! ¡El que tiene hambre con pan sueña, güey! ¡La neta, qué chingona está su sobrecama, güey! ¡Se ve bien a gusto! ¡Para que te avientes ahí el salto del tigre, juguito! ¡Nada más ojito, güey! ¡No vayas a terminar ahí yendo al chiquiatra! ¡Para que te arreglen el yo-yo-po, güey! ¡El chiquiatra! ¡Güey! ¿Por qué? A ver, ¿por qué los piches cómo se llaman proctólogos, urológos? ¿No se llaman mejor chiquiatras, güey? Es un gran nombre al chile. Mientras pido una saco la otra No, esto ya es no tener madre Se mames Le preguntaron como se decía Soy el más capo en diminutivo No entendí Soy el más capi A ver ustedes juguitos conjuguen ese verbo en diminutivo Ah no, pero capo no es un verbo No olvídenlo, no conjuguen nada Ustedes me entienden Contigo, ponme mascarillas, depilame Ponme guapo, yo me dejo No quieres un corte también pendejo si no soy barbero Pues no estaría mal wey, ahí está el billete, ganan bien No, mi compa Vendí mi Xbox para operar a mi amarín Ah no mames No, ya ese matrimonio se arruinó Se anuló wey Vine al cine con mi novia y al comprar las palomitas Ella quería mitad Doritos y mitad Takis Yo quería carameladas Pero pues pedí las dos que le gustan a ella La chica que nos atendió al traer la orden me dijo Te puse un puñito de acarameladas Y le dije muchas gracias Mi novia quedó fascinada con la atención de la chica Y ahora va a estar emputadísima todo el mes ¿Cuál todo el mes? Toda la perra vida Universidad de Sonora ¿Hola? ¿Quieres conocer a una madura? ¿Ahora qué mi profe? Sus pinches anuncios Oye, ¿por qué la morra esta se parece a la Laura Bozzo? ¡Qué pinche miedo! Éramos muy jóvenes para entenderlo ¡No, doña Florinda! ¿Qué hizo, wey? Se aventó la más ñera de las ñeras con el lechero Cuando estás en la reunión familiar Y escuchas a unos niños jugar Mario Kart en un cuarto ¿Me llamaron? Te tengo miedo, Daniela ¡Te tengo miedo! ¿Quién te manda a meterte con una loca? Pues yo no te mandé Me gustó tu chiquis triquis No, juguito Es que sí es muy peligroso, wey Niños de 14 años Yo tirando memes con 35 años Hola ¿Quieres buen delicioso? ¡No! Entonces encontraste al hombre que buscabas No mames El orden de los factores no altera el producto ¡El chiquapú! De los que te encuentras ahí en la lagunilla, wey Ahí en el pinche Chapultepec Mi jefe Este mes no les podemos pagar ¡Tengan paciencia! ¡El jefe! ¿Pero qué tal? ¿Sus utilidades? Bien, también, bien Gracias Otra cliente feliz con el maquillaje Gracias a Dios por el don que me diste No mames Hay talento en la sangre Nada más hace falta que circule ¡Güey! ¡Cómo ocultar la cara de pendejo! Por eso yo me dejo mi barba, juguitos Pa' aparentarme Pa' despistar un poco, ¿no? Ese tinte como que trae cuernos No mames Sí, wey Es el modo guerra de las morras Cuando haga el delicioso No voy a decir nada ¡Pero habrá señales! A mí esas mamadas Cómo me dan Bueno Las mamadas no me dan miedo, wey Lo que me da miedo son los chupetones, wey ¿Qué tal si te hace un coágulo? Cuando suben fotos Donde salen los dos Y pone Juntos a pesar de todo Hubo cuernos Repito Hubo cuernos Sí, wey A huevo Cuiden su nómina Los bancos cada vez son más absorbentes Banamex Hola, tengo ganas de verte Dile a tu esposa Que vas a trabajar horas extras otra vez Te ven en el hotel de siempre Ahí llegando Me pagas el taxi Te extraño No mames No sean así, wey Hermoso que sos Por vos sí lo dejaré a mi novio ¿En serio? ¡Sí! Pero no tenías que ir a decirle a mi novio No, está muy bien Está excelente, eh Si les pasa juguitos Acúsenla La intención es lo que cuenta No mames Güey, pero pues qué bonito Y si no te gustan Pues háztelas tú Tú eres vi ¿No? O sea Te gustan los chicos Yo Y las chicas Como la tengo yo Soy el paquete completo Mi ex Oye ¿Me puedes regresar el chaleco que te presté el otro día? Mi perro Calientito Fresco el pana Científicos Científicos La chaquetrosca dos veces por semana Aumenta al 20% de vida Yo en el año 3455 No, juguitos Cuídense mucho Manejo como me vengo Bien rápido Cuchao Te contaría un chiste que te vuelve pendejo Pero parece que ya te lo contaron El voz lair No mames Y creo que eso ya me lo contaron Cuando estaba en los cuneros me lo contaron Con razón me suena ¿Por qué estás tan deli? ¿Por qué tan naco? Ah, no espera Ya vi tus fotos Mucho gusto Soy Fer No mames Qué vergüenza Así es, suegro Su hija también me dice papi No mames Oye, fraguayes Que se lleven tan chingón con su suegro Como para decirle cosas así, güey No mames Yo desde el 2010 diciendo Este será mi año Yo 12 de febrero 2024 Para que me des el Chiquis Triquis Ufa, güey Lo de él Te vi en los carnavales Y no me saludaste Yo A mí me cagaba Que me echaran esa mamá Aparte, güey Mancha la ropa Ojalá que se seque Para mañana Gran detalle Nada más Una cepilladita, ¿no, güey? ¡Hola, pobres! No mames Qué rico Qué a gusto, güey El Optimus ¡Juan! Tu caguamita, güey Se ve bien chingón Incluso un Terrenator Como yo Necesito un besito En la frente De vez en cuando La verdad, sí Un día más O un día menos No mames Sí, güey Esto está muy filosófico Me molesta Que estás en Italia Y tu Instagram Es tan poco ¡Asteric! Esto parece Que te fuiste A Itusaingo ¿Dónde es Itusaingo, güey? Bueno, que te valga madre, ¿no? Con razón Me costaron 50 mangos Te encontraré Vendedor ambulante No mames Qué estafa, güey Qué mal me siento Me voy a tomar un Vinoprofeno Comerte de energía Yo en mi escritorio Después de la comida Selena ¿Qué te está pasando, güey? Me parece uno de esos videos Donde Un güey está controlando algo Por ahí Con un Con el pinche aplicación Del teléfono, ¿no? No, güey Pinche alma Ya le abandonó El cuerpo Pinche gata ¿Ahora qué hago Con todas estas hojas? Se busca, güey No mames Son cabrones Pinches michis Ingeniero Pinten los tanques Pero que se vean bien Yo No se diga más La neta Se ve bien chingón Hola La cara, güey Se ve cagado Espero que le gusten A mi morrita No mames Están chingones, güey Mi jefa Buscándome Yo bien tranqui Echando chisme En otra área Que no es la mía Me pueden ayudar A restaurar esta foto Por favor Es de mis abuelitos Y mi tío Pedro Mi tío Pedro No mames Más bien es el tío Benjamín, ¿no? Para este 14 de febrero Vendo chicharrones decorados Con frases perronas Hechas de fina mayonesa A mi me preocupa Que no sea mayonesa Güey, a ver Le das acá Un jegue con el dedo Y si sabe a piña Uh, juguito No te cuento, güey Mejor no, güey Ni le entres El SAT Viendo como recibo dinero De GBM A BBVA Luego lo mando a New Luego lo mando a Bancopel Y el restante Lo guardo en Mercado Pago Esa es inteligencia financiera No quería presumirles Pero ya tengo cita Para el 14 de febrero Servicio Salud Mental Se ocupo, güey No, mi compa No mames Terminó muy mal Esa relación La docñita No mames Y también tiene cara, güey De que ni te pinches Acerques a preguntar Mamadas Es que le pagas Y te avientan la comida Lana del rey Taylor Swift Y el güey Que le disparó a Renata En amar Te duele Si se parece No mames Si me dices Que ese güey Es de Coajimalpa Yo te la creo Pero completa Ya me cansé De ocultarlo Si me hago güey En el jale Y que tal Si mi jale Es hacerme güey Amo que nuestra generación Haya podido romper Con el prejuicio De que si estabas tatuado No ibas a conseguir trabajo Ahora nadie puede Conseguir trabajo No importa si estás tatuado o no Y al final salió lo mismo Juguitos Ya ven Si hubieran tatuado ¿Por qué prendes el ventilador Si hace frío Y vas a dormir tapado? Para más placer Anoche soñé con vos Así que soñaste Ja ja No me acuerdo Ufa güey Que chingones ir a hacer el super Y recuerden amiguitos Las personas felices Comparten memes Los débiles frases motivadoras Y los ardidos indirectas Hasta la próxima Cada vez más exigentes Ministerio de educación Un playstation 5 color blanco Ja 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 Lista de útiles dice güey Ja 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 No mamen Ahora si piden cosas chidas El men que trabaja 60 horas a la semana Viendo cómo se quejan Porque es lunes Traigan una falda a la niña ¿Cómo que 60 horas? Guaqui en México Se trabajan como 70, ¿no? Tú sabrás lo que hiciste Yo Cuando nos cortan mal el cabello No sé qué ¿De dónde es? Ja 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 No me gustó el corte No me gustó el corte España no me gustó el corte Ja 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 Perú Hasta puede ser Canadá Eh güey Ja 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 No me gustó el y en México Sí, así está bien ¿Cuánto le debo? No mames Sí güey Me gustan más enanas que yo Así no alcanzo a escuchar Sus mentiras Muy bien hecho ¿Cuándo deposita? No mames Sí Mi abuelo me decía Mire mijitos Si para las 2 de la mañana Usted no tiene una cerveza En una mano Y una nalguita en la otra Usted no tiene nada Que andar haciendo En la calle Güey La verdad es que Después de la 1 de la mañana Ya no pasa nada interesante Güey Mejor váyanse a su casita A mimir No es vago Es un artista Y me dijo Que se vienen Cositas Ja 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 Nah pues Se está picando los ojos Mary Jane El seguro Andas con otro Yo con 3 Ah Loquilla La Imefe 3 Cierra los ojos Y verás a Messi No mames Está muy cabrón Esto de la inteligencia artificial Beneficios de servirte Verde a los invitados En tu casa Te hace ver como alguien rico Ahorras leche No te pedirán más No te visitarán de nuevo Es un win-win Por donde lo veas Cuando te tomas una foto Donde si sales bien No mames Yo soy así La neta Cuando te agarra una mamá luchona Con sed de venganza No Padrino Te dejan pinche Terapia intensiva Güey Ja 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 Oye Que pedo con Ja 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 Su Acá melenito De a chicken little Güey Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias Por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te viera una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Camifuera K